Y nada más que chulada, pan de feria. Aquí están las chicas ofreciendo una pruebita. Aquí está la señora, ¿cómo se llama, Madre? Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te puedo hablar de tú? Sí, ¿por qué no? ¿Qué te parece la feria al día de hoy? ¿Hay gente o no hay gente? Pues sí, apenas empieza, apenas empieza ahorita esta feria. ¿Qué opinas de los precios que están subiendo de toda la materia? Pues sí, la verdad sí, sí están subiendo bastante los precios, pero pues ni hablar. Por ejemplo, un pan, ¿a cómo lo dabas el año pasado? Pues a 35. ¿Y ahora? 40. Y es que no podemos subirlo mucho, joven, porque pues la verdad hay gente que pues se les hace caro el pan. ¿Cuántas variedades tienen aquí en el pan de feria? Ah, tengo de nata con nuez, nata con chispas de chocolate, de nata, de nuez, gorditas de nata, empanadas de piña, fresa, arroz, crema pastelera, panquecitos de naranja, ponchas rellenas de chocolate, de Nutella. ¿Cuál es el pan que más se vende? Pues todo la variedad. Todo, todo está sabroso. Oiga, ¿así es cierto eso que he escuchado mucho que los panaderos son bien borrachos? Ah, no. ¿Verdad que no es cierto? No. En eso tienes toda la razón. Es sabor inconfundible a pan de feria, que ninguna panadería sabe el pan así como el de feria, ¿verdad? Pues... Va a dar un buen sabor, ¿verdad? Exactamente, si no, si no, no compran. Pues echen uno de nuez madre para llevarlo para la casa. Vamos a probarlo porque sí está bueno. ¡Gracias, jefe! Ahí está el panadero, mira. Está en chinga. Un bonito premio. ¡Gracias!